Noche de la Marbelona Noche de la Marbelona Noche de la Marbelona Yalala, yalala, bonita para los rojitos Que lindo que son los hijos y la flor, y la flor Que nacen como mi niño del amor, del amor La, 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 la que me hacen como mi niño, el amor, el amor, el amor.